Gala Cultural Bueno queridos amigos y amigas, para nosotros y todo el equipo de Cita Cultural es un gran honor recibir a Maciel Castro. Ella es representante de la Fundación Universitaria Iberoamericana, una fundación con una amplia labor en varios países de América Latina y del mundo. Es una fundación que ofrece capacitación a través de máster en diferentes áreas del saber. Pero aquí está Maciel que nos va a comentar y vamos a conversar con ella sobre esta fundación y el impacto que ha tenido en la capacitación y en las personas en donde se ha aplicado este proyecto. Bienvenida Maciel, un gran honor. De FUNIBER, Fundación Universitaria Iberoamericana. ¿De qué se trata esta fundación y cuál es su labor fundamental? Bueno básicamente FUNIBER nace en Barcelona, España, nace a finales del 98 después de la declaración de la UNESCO donde trataban unos problemas en educación, básicamente la visión y la acción de que estudiantes que recibieran una titulación española pudieran validar ese título fácilmente en cualquier otro país de la comunidad europea y también en cualquier otra parte del mundo. Entonces había esa disyuntiva, había ese problema para el reconocimiento de las titulaciones. Entonces a partir de ahí surge la idea de FUNIBER. ¿Cuál es la idea? La idea es de formar una red académica internacional, una red de universidades de profesionales académicos que se unen de una forma solidaria, crean unos programas académicos que pueden ser fácilmente reconocidos y que al final el estudiante recibe una titulación internacional. Luego FUNIBER entra también otra parte que viene siendo la responsabilidad social que es ayudar a ese alumno a poder solventar económicamente ese programa académico. Hay facilidades entonces para financiarse, por ejemplo un máster. Correcto, todos los programas son totalmente a distancia con acceso a un campus virtual porque la idea es que el estudiante pueda cursar su programa desde su casa, aquí en República Dominicana, desde su casa, su computador, realiza el programa académico y a partir de ahí nosotros le acompañamos en el proceso, recibe una titulación internacional y fácilmente ese título puede ser reconocido en cualquier otra parte del mundo sin ningún problema. Los máster que se ofrecen, ¿cómo se vinculan con las necesidades de las sociedades en donde el FUNIBER tiene presencia? Bueno, ahí nos valemos mucho de las necesidades de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas son las que están requiriendo un personal profesional capacitado y habilitado para un puesto determinado. Entonces a través de nuestros colaboradores, a través de las agencias de cooperación internacional, a través de los distintos aliados que hemos hecho, por ejemplo aquí en República Dominicana tenemos aliados como ANGE, a DOAR, tenemos a FUNDAPEC, tenemos bastantes aliados. A través de ellos vamos identificando cuáles son aquellas profesiones que se están demandando más y algo muy puntual, podemos mencionar que a través de la Universidad Europea del Atlántico, que es una universidad en Santander, España, que ofrece grados presenciales, con las alianzas que ellos tienen de las empresas, hemos podido identificar otras necesidades formativas y a partir de ahí hacemos como el enlace entre esa red de universidades y se desarrollan los programas. Es decir, que se está formando y se está capacitando y se están ofertando grados de máster según las posibilidades y las demandas del mundo laboral de cada sociedad. Hablábamos de los perfiles fuera de cámara, ¿no? ¿Quiénes tienen el perfil para acceder a uno de estos másteres? Como la idea de FUNIVER es llevar la educación internacional sin frontera y solventar una parte económica sin la limitante de la geografía también, tratamos de buscar una solución a cada persona que se lo necesite. De repente nos llega un bachiller, no tiene titulación universitaria, por tanto no puede acceder a un programa de maestría. No pasa nada, tenemos diplomados, tenemos cursos cortos y tenemos también los grados presenciales en Santander, que obviamente ahí también le ayudamos con una parte económica, pero probablemente va a ser una menor cuantía, pero igual le acompañamos en todo el proceso, incluso de visado, de homologación, en todo lo acompañamos. Específicamente los grados de maestría, de doctorados y de especializaciones, también pueden ser fácilmente para el acceso estudiantes profesionales de aquí, titulados, ingenieros, licenciados, no pasa nada. Dependiendo de la persona que nos llegue, le vamos orientando en base a su perfil. Este proyecto de FUNIVER, de la Fundación Universitaria Iberoamericana, tiene vínculos también con instituciones académicas dominicanas. Sí, nosotros tenemos... Ellos hacen también las propuestas de los estudiantes que pudieran tener, digamos, el perfil para acceder a una de estas becas. Sí, por ejemplo, aquí tenemos convenio con la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero sobre todo hemos trabajado con la UAS la parte de cine. ¿Por qué? Porque FUNIVER tiene diferentes ejes de actuación y tenemos diferentes áreas de conocimiento. Dependiendo del área de conocimiento, va a haber una, dos o hasta tres universidades titulando los programas. Específicamente con la UAS hemos estado trabajando la parte de dirección y producción de cine, video y televisión. Porque hay una demanda, ¿no? De ese oficio, ¿no? Exactamente. Donde la UAS está titulando también. Programas interuniversitarios. Correcto. Y también máster y especializaciones. Y doctorados. Y doctorados. ¿Cuáles son las áreas que más demandan los estudiantes, que demuestran interés? Claro. Digo, estudiantes y profesionales, ¿no? Ya graduados. Aquí las áreas... Y el máster en diseño, gestión y dirección de proyectos. Esos vienen siendo como los programas top, por así decirlo. En cuanto a las áreas, como tenemos tantas, son 11 en total. Está medio ambiente, salud y nutrición, deporte, gerontología, salud natural. Comunicación audiovisual y multimedia. Comunicación, el área de turismo, el área de recursos humanos, psicología. Hay bastantes áreas, pero de los programas top serían el área de proyectos, el área de recursos humanos y de auditoría. ¿Y cómo acceder a una beca? ¿Quiénes nos financian? Un joven que ahora mismo está viendo este programa y pueda estar interesado, pero digamos que es de escasos recursos. Exacto. ¿Cómo puede acceder y optar, ¿no? ¿Cómo puede incluir este? Por un máster, ¿no? Por supuesto. Básicamente sería que nos soliciten la información, porque nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que es el perfil académico, laboral y socioeconómico de ese postulante. FUNIBER tiene fondos propios que hemos recibido por las cooperaciones, las alianzas que hemos tenido a nivel internacional y a través de ahí es que tenemos las becas. Sin embargo, hay una parte que FUNIBER no va a poder cubrir. Las becas son hasta un 70% en calidad de maestrías y posgrado. En calidad de doctorados es hasta un 50%. ¿Eso qué cubriría, por ejemplo? Cubriría todo lo que es el material impreso que nosotros le enviamos al estudiante, parte del costo académico, parte del seguimiento que llevan con los profesores. Los asesores, exacto. Exacto. El seguimiento académico que le da FUNIBER también, porque FUNIBER nunca suelta al alumno, desde que solicita la información hasta que finaliza. O incluso después, porque también tenemos formación continua con unos cursos más cortos. Entonces, con la beca intentamos darle una ayuda al estudiante. La otra parte que FUNIBER no pueda costear, se puede financiar a través de Fundapec o a través del mismo FUNIBER, simplemente por cuotas mensuales, pero esas cuotas el alumno debe pagarlo a la universidad. Es lo más conveniente, para que así no haya ninguna disyuntiva. Más información sobre los programas interuniversitarios, máster y especializaciones, son muchísimas. Son más de 360 programas a nivel internacional. Exactamente. Para que ustedes tengan una idea, podemos mostrar en pantalla, por ejemplo, este listado, pero también hay una página, www.funiver.org, donde usted puede adquirir toda la información que necesita, del máster, de su interés y del área del saber, porque cubren muchísimas disciplinas. Bastante. Bastante. Para artistas, para científicos, para quienes defienden el medio ambiente, por ejemplo, este programa de medio ambiente y desarrollo sostenible. Así es. Y aprovechando entonces la ocasión también, nosotros vamos a tener dentro de lo que es la obra social y cultural de FUNIVER, aparte del tema de las becas, también tenemos conferencias gratuitas. O sea, todo el mundo puede acceder. Aquí en Santo Domingo. Aquí en República Dominicana. Traemos personales expertos que tratan un tema. Vamos a tener una conferencia gratuita, que es precisamente sobre el clima, el cambio climático, las consecuencias en República Dominicana y el mundo. Esa conferencia gratuita va a ser el día 5 de mayo, en el auditorio del CIRD, que es el que está aquí en la 27 de febrero. ¿Están recibiendo muchas solicitudes? Sí, bastante. Tantas que a veces nos damos abasto. Digamos que, y también veo que en otros países también está este proyecto de la Fundación Universitaria Iberoamericana. Así es. Ofrece también los mismos másteres o se adaptan también a cada situación de cada país. Hay en Uruguay, en Venezuela, en Portugal, en América, bueno, casi toda América Latina completa. Exacto. La idea es que FUNIVER, como es una red académica internacional, tiene presencia en más de 30 países alrededor del mundo. Incluso la última sede fue en China, o sea, ya tenemos una sede en China, tenemos una oficina en China para solventar esas necesidades formativas de los estudiantes. Cualquier persona interesada en cualquiera de esos países se puede acercar a la Fundación, puede llamarnos. Aquí en República Dominicana estamos en el 809-540-4720. También nos pueden visitar en nuestra página web, que es www.funiver.org. También nos pueden escribir a los diferentes correos electrónicos y nosotros con muchísimo gusto le orientamos. Tú sabes que las universidades se sometieron a un ranking, que hacen unos expertos internacionales y creo que en el número 25 aparece una universidad latinoamericana. Después todas las otras eran o europeas o eran universidades norteamericanas. Así es. ¿Cómo maneja FUNIVER esta fundación los niveles no tan aceptables de las universidades latinoamericanas en ese ranking que nos coloca? Bueno, las caribeñas no aparecen creo que ni en las primeras 200. ¿Cómo FUNIVER impacta y maneja esa situación? Bueno, lo primero es que como FUNIVER no es quien titula, sino lo que hacemos es la vinculación, el enlace logístico entre el estudiante y la universidad. Lo que intentamos es apoyar a las universidades que pertenecen a la red de FUNIVER para que ellas puedan recibir sus acreditaciones internacionales, su validación de titulaciones oficiales y su ranking, obviamente. Y ese profesional que recibe ese máster, ¿se coloca en el mundo laboral con muchas más facilidades a pesar del poco prestigio y de las deficiencias de nuestros centros académicos de altos estudios? Sí, ¿por qué? Porque las titulaciones son oficiales. FUNIVER no acepta ninguna universidad dentro de su red académica que no esté legalmente presentada o registrada en su respectivo Ministerio de Educación Superior. Entonces, solamente si la universidad está validada por su Ministerio de Educación Superior es que sería validado, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Exactamente. Solamente así se acepta una universidad dentro de la red de FUNIVER. Otra parte que, por ejemplo, la Universidad Internacional Iberoamericana, que es una universidad que está en Puerto Rico y tiene su validez en Estados Unidos, tiene su titulación oficial, pero ya está haciendo unas acreditaciones con agencias de Estados Unidos precisamente para aumentar su ranking. Y en esa parte FUNIVER les está ayudando, FUNIVER les está colaborando. Bueno, esa es una iniciativa muy importante, ¿no? Así es. Aspiramos a que nuestras universidades, por ejemplo, aparecían a de México y dos de Brasil en ese ranking. Así es. Por parte de FUNIVER yo entiendo que faltan muchísimas otras cosas por hacer. Nosotros que tenemos muchos proyectos, tenemos muchos retos, tenemos muchísimos retos, sobre todo ahora con la tecnología de la información. Y más que la mayoría de las universidades están virtualizando también, están colocando toda su oferta online también. Pero no importa, no pasa nada. Por parte de FUNIVER lo que intentamos es justamente eso, hacer una colaboración solidaria entre las diferentes instituciones. Y yo creo que construir, qué sé yo, caminos hacia un futuro mejor también. Así es. Y construyendo mejores seres humanos. Así es. Y llevar la educación. Y mientras más sabes, más libre eres, ¿no? Exacto. Tenemos estudiantes. Y más buen ciudadano también. Así es. La educación es el puntal. Así es. Yo quiero agradecerte. No, muchísimas gracias. Maciel que hayas estado aquí en Cinta Cultural. No, muchísimas gracias a ustedes. Y conversarnos sobre esta Fundación Universitaria Iberoamericana que tiene una oferta para todos y todas. En diversas áreas del saber. Les recuerdo que hay una página, ¿no? Exacto. De la Fundación con muchísima información. Y si usted llama también por teléfono, Maciel Castro y todo su equipo, pues le atenderá con mucho gusto. Así es. Gracias, Maciel. Un gran honor. No, muchísimas gracias a ustedes. Haber estado aquí en Cinta Cultural. Si quieres hacer alguna exhortación final. Sí, simplemente que nos contacten, que nos llamen. No pasa nada de, quizás el estudiante dice, bueno, pero a mí no me van a dar una beca por mi índice académico. O no me van a dar una beca porque aún no tengo el título universitario. No pasa nada. Llamen, que hay un personal capacitado que les puede orientar, que les puede orientar específicamente al programa que nosotros sí le podemos ofrecer. Exactamente. El programa académico donde sí pueden acceder. O sea, que simplemente nos llamen. A sus posibilidades. Exactamente. Un gran honor. Gracias, Maciel. Gracias. Bueno, tenemos una exquisitez para despedirte. Ay. Chucho Valdés y Archie Shepp en un concierto en el Festival de Jazz en Francia. Ese festival se llama The Porquerolle. Excelente. Mi francés no es muy bueno, pero creo que es así. Concierto en el Festival de Jazz de Porquerolle en Francia. Chucho Valdés y Archie Shepp. Gracias, Maciel. Feliz día. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta mañana. Chao.